Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Un creyente que ha crecido en la fe es un creyente que sobrevive, que lo entran a un desierto y el desierto no lo mata. Que si te entran a un desierto para que te muera o tiene que tocarte vivir en un desierto temporalmente, tú te adaptas al desierto y no permite que el desierto te quite la vida. Porque tú eres un hombre de fe, un hombre que le crea a Dios y el desierto se tiene que volver a tu favor para sustentarte en medio del proceso. Carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice allí la palabra de Dios en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, no digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener que abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Alguien dígalo con fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso a Dios porque así es, pero hágalo con fuerza. Aplauda con fuerza, hermano, aplauda con fuerza. Vamos, varón, motívame. No oigo ese piano. A su nombre. A su nombre. Diga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Que lo sepa el diablo, que lo sepan los demonios, que lo sepan los infiernos. Cristo está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y lleno de gloria. Dale un aplauso a Dios. Vamos, celebre. Vamos, súbeme un ching en el piano, varón. Motívame. Aleluya. Voy a hablar bajo el tema, todo lo puedo en Cristo. Dígaselo al que está a su lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Háble, háblelo. Háblelo, que quiero que lo confiese. Y todo el que me está viendo a través de esta transmisión, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a aquel que está en el trono. ¡Aleluya! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso usted tiene que creerlo, no solo confesarlo. Está aquí, me entendió, no se distraiga. Eso usted tiene que creerlo, hacerlo parte suyo. Agarre esa promesa y aférrese a ella. ¿Cuánto me dicen amén? Agarre esa promesa y aférrese a ella. Que no importa lo que el diablo traiga en contra tuya. Que no importa la situación por la que estés atravesando. Que no importa el proceso que esté pasando en este momento. Que no importa la enfermedad que te haya llegado en el cuerpo. Está aquí la iglesia. Que no importa el tiempo de escasez que tenga que pasar en este camino. Pueda declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Dónde están los que me motivan? Necesito que alguien me motiva a predicar. O alguno como medio dormido. A algo, a una señal de que está vivo. Dame una señal de que vive. Dame una señal de que todavía te queda Dios. Dame una señal de que todavía está en la presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ahí me gustó. Así lo quiero a ver, activo. Quiero empezar diciendo que un creyente maduro. Un creyente que ha crecido en la fe. Es aquel que ha aprendido a soportar todo tipo de situación. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Ese es un creyente maduro que ha crecido. Que se ha fortalecido en Dios. Ese tipo de creyente ha aprendido a soportar cualquier tipo de situación. Porque el creyente que no ha crecido en la fe. A la primera prueba se embala. A la primera dificultad se detiene. Pero aquí el que tiene fe vence los obstáculos. Alaba la gloria del Señor. Dale un aplauso a Dios que creo que tú eres uno de ellos. Nosotros no somos de los que retroceden. Sino de los que perseveran para preservación del alma. Un creyente que ha crecido en la fe. Es un creyente que sobrevive. Que lo entran a un desierto y el desierto no lo mata. ¿Habrá alguno de eso aquí? Estoy aquí. Que si te entran a un desierto para que te muera. O tiene que tocarte vivir en un desierto temporalmente. Tú te adaptas al desierto. Sigo de pie. Y no permite que el desierto te quite la vida. Porque tú eres un hombre de fe. Un hombre que le crea a Dios. Y el desierto se tiene que volver a tu favor. Para sustentarte en medio del proceso. A aplaudir a Dios ahora. Yo sé lo que te estoy diciendo. Pablo es uno de los creyentes en la Biblia. Que me motiva a creerle a Dios. Si Pablo es uno de los personajes. Después de Jesús. Pablo es uno de los personajes favoritos míos. Me gusta mucho el apóstol Pablo por su confesión. Por su fe. Por su determinación. Gloria a Dios. Ese tipo de creyente hermano. El diablo tiene que respetarlo. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están los que me están entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. No te estoy hablando de un creyente pipiripao. No, te estoy hablando de un creyente. De un creyente que ha tenido un encuentro con Dios. De un creyente que la palabra se le metió a él. Y él se metió en la palabra. Alaba la gloria de Dios. Es un creyente que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y mora bajo la sombra del omnipotente. Está aquí la iglesia. Pablo es ese tipo de creyente. Que tenemos que estudiar su vida. Pablo es uno de esos creyentes que no le llora al proceso. Que en medio de un proceso ese hombre declaraba una palabra de victoria. En medio de un decreto de muerte. Usted va a ver a Pablo no llorando. Vemos a Pablo con una confesión positiva. Porque parece ser que ya le habían. Le habían dicho. Cuál iba a ser el día de su muerte. Y dijo en una de sus cartas. Ya yo estoy para ser sacrificado. Y dijo he guardado la fe. He acabado la carrera. Dios mío. Por lo tanto el rey de gloria. Me dará la corona. Que ha prometido. A todos los que le aman. Un hombre que ya le dicen. Que le van a cortar la cabeza. Que lo van a decapitar. En vez de estar llorando. En vez de estar lamentándose. Lo que está es declarando. Una palabra de fe. Una palabra de victoria. Ay mi alma. ¿Dónde están esos aquí? ¿Dónde están esos? Eso es lo que Dios quiere que tú tengas. Que en medio del proceso. El proceso no te arrebate la fe. Que en medio de la prueba. La prueba no te arrebate la confianza en Dios. Que tú entiendas. Que morir en Cristo. Te es ganancia. Aplaudia a Dios. Sigo predicando. Aleluya. Pablo pasó mucho proceso hermano. Pasó momento de crisis. Momento de prueba. De tribulación. Pablo pasó todos los tiempos. Aprendió a tener abundancia. Pero aprendió también a sobrevivir en la escasez. Por eso él está diciendo. En esta carta que leímos. A los filipenses. Lo que él está diciendo. He aprendido a contentarme. Pero oiga ¿Dónde? En cualquiera que sea mi situación. Ese es un creyente que ha crecido. Ese es un creyente que ha madurado en la fe. Que el diablo no ha podido romperle su fe en Dios. No ha podido quebrar su fe en Cristo. Está aquí la iglesia. Y tiene mucho que decirnos a los creyentes de este tiempo. Porque hay creyentes que no han aprendido a contentarse. Se le vaya el gozo alguno. Hay creyentes. Que nada más saben alabar a Dios. Si la cosa está bien. Predícalo. Si le está yendo bien. Tú lo ves. Tú lo ves fiel a la iglesia. Si lo está yendo bien. Tú lo ves alabando a Dios en la iglesia. Si tú lo ves que le está yendo bien. Tú lo ves contento. Tú lo ves gozoso. Pero desde que el diablo hace así. Le aprieta la tuerca. Desde que el enemigo empieza a pegarle fuego. El fuego de la prueba. De una vez empiezas a cambiar. Y empieza a perder la fe. Hay alguno así. Pero Pablo dijo. Yo he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Lo que él está diciendo con esto. Es mi gozo. No depende de lo que me rodea. ¿Quién más me dice amén a eso? Diga conmigo mi gozo. No depende. De lo que me rodea. Aplaude a Dios ahora. Lo que él está diciendo. Mi relación con Dios. No depende de la situación. En la que me encuentro. Si tengo abundancia. Adoro y glorifico a Dios. Estoy firme. Pero si por alguna situación. Entro en escasez. No pierdo mi fe. Ni mi confianza. En el Dios que me llamó. Aplaude a Dios ahora. Aleluya. Pablo es de eso creyente. Que si le está yendo bien. Se goza. Y si no le está yendo bien. También se goza. Porque él dijo. He aprendido. A contentarme. Cualquiera que sea. Mi situación. Y vuelvo y repito. Hay personas. Que si están trabajando. Están contentos. Están trabajando. Palo botán del trabajo. Bueno. Se acabó el gozo. Se acabó. Se acabó el gozo. Le cortaron la música. Alaba la gloria de Dios. Está aquí. ¿Me está entendiendo? Tiene un negocio. Está vendiendo. Ahí está gozoso. Y mueve la mano. Y aleluya. Y mueve hasta los pies. Ahí en los coros. No se está vendiendo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? My God. My God. Predícalo. Alaba a Dios. Depende de las ventas. Si se vende o no se vende. No, no. Pablo dijo. Yo he aprendido. A contentarme. Cualquiera que sea. Mi situación. Si se está vendiendo. Alabo a Dios. Si no se está vendiendo. Sigo alabando a Dios. Está aquí la iglesia. Pablo aprendió. Adaptarse a su situación. Por eso dijo. Ahí en esa carta. A los filipenses. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. Eso se llama. Ser creyente maduro. Que ha crecido en la fe. Que se adapta. A la situación. En la que se encuentra. Sí, sí, sí. Pero hay creyentes. Que no soportan eso. No se adaptan. No saben adaptarse. Hay personas que si. Están acostumbrados. Durante un tiempo. A vivir bien. A estar bien. Económicamente. Y por algún momento. Le fue mal. Perdió la finanza. Entró en un momento. De deuda. Algunos terminan. Depresivo. Sí, 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 sí. No soportan esa vida. De adaptarse. A vivir a lo poco. Lágrimas. Hay algunos que no soportan. No aguantan. Se deprimen. Entran en una depresión. Se encierran. Algunos hasta paran loco. Psicólogo. Pero hay otro que el diablo le quita todo. Y sigue gozoso. Alaba la gloria de Dios. Sigo de pie. Gracias por eso. Que están alabando a Dios. Yo estoy viendo unos cuantos. Alaba a Dios. Pero hay otro que lo contrario. Si estaban. En un tiempo de escasez. Y por algún momento. Le visitó la riqueza. Dios por alguna. Alguna situación. Permitió que fueran bendecidos. Entró en la abundancia. Le llegaron unos chelitos. Consiguió un buen trabajo. Peligro. Agarró un buen. Un buen negocio. Se ganó un par de pesos. Se. Le entró la abundancia. Hay algunos que no saben vivir en la abundancia. Se vuelven locos. Sí, sí, sí. Predícalo. Predícalo. My God. He conocido un par así. Que mientras no tenía nada. Era fiel a la iglesia. Mientras no tenía nada. No faltaba lo oculto. Era de los primeros que llegaba. Pero ahora le llegó la abundancia. Le llegó la riqueza. Y ahora la riqueza. En vez de servirle a él. Él le está sirviendo a ella. En vez de la riqueza. Ser su esclavo. Ser su siervo. Él es esclavo. Y es siervo de la riqueza. My God. Predícalo. Alaba. Que espera. Espero en Dios. Que no seas tú. Uy. Pero cuánto creyente. Las riquezas. Lo tienen engañado. Perdieron al Dios. Que le dio las riquezas. Por las riquezas. Uy. Ahora solo tienen tiempo. Para dedicárselo a las riquezas. Los bienes. Pero tiempo para Dios. Ya no tienen. My God. Mire. Si es de yo perder mi comunión. Con Dios. Por las riquezas. Prefiero que la riqueza. Se quede allá afuera. Lo dijo. My God. Quién más me dice. Amén pastor. Quién más me dice. Amén. Porque de que no vale. Perdernos con riqueza. Jesús dijo. De que le vale al hombre. Ganarlo todo. Y al final. Perder el alma. De que le vale a un hombre. A una mujer. Ganarlo todo. Tengo casa. Tengo carro. Tengo empresa. Tengo certificado financiero. Pase murió. Para el infierno. De que te valió eso. My God. Te vas a llevar la casa. No, 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 no. Va a permitir que te lleven el carro. Para allá. Para donde va. No hay banco en el infierno. No hay transporte. Para allá. Alaba a Dios. Ni siquiera el aire acondicionado. Que usas aquí. Lo va a poder usar allá. Los que están en ese lugar de tormento. Piden un vaso de agua. Y le pasan un vaso de lava. Y en el infierno. Según la Biblia. Nada más hay un solo quejido. Y es el hay. 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 Lloro a Dios. Para que usted no caiga en él. Hay. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Que Jehová te libre. Dígale al que está a su lado. Que Jehová te libre. De caer ahí. No permita que la riqueza. Ocupen el lugar de Dios en tu vida. ¿Hay alguno de nosotros que Dios nos va a dar riqueza? Dos, tres lo creyeron. Yo no sé. Yo me incluí. Si usted se quiere quedar fuera. Quédese. Hay alguno de nosotros que Dios nos va a dar riqueza. No hay alguno que son tan espirituales. Que dicen. No yo no quiero riqueza. Pásamela para acá también. Transfiéreme. Transfiéreme. Si porque hay algunos que son tan religiosos. Lo va a decir. Que la riqueza la ven como un problema. Yo nunca he visto la riqueza como un problema. Por eso que me están persiguiendo. Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué he aprendido? Que sin esos bienes no podemos levantar templo. Predícalo. ¿Cómo podemos construir casa al Señor más grande si no tenemos la riqueza? ¿Con qué? Pidiendo. Vendiendo jugo. No. Vendiendo arepa. No. Vendiendo habichuelas con dulce. No. Haciéndole carta al gobierno para que nos ayuden. Mentira del diablo. Dios levantará empresarios. Dios no está quebrado. Dios levantará empresarios de su pueblo. Dios te dará sabiduría. Para que te hagas rico. E inviertas en su reino. Dios no está quebrado. Agárrala que eso es para ti. Para ti. My God. Recíbelo. El dueño del oro y de la plata. Pero a mí me da una cosa. Cuando hay algunos creyentes que le tienen miedo a la riqueza. My God. Mira hermano. Yo le voy a decir algo. El padre suyo no es pobre. Predícalo. Gracias por esos dos o tres que dijeron amén. Yo no sé el padre suyo. Pero el mío no es pobre. El padre mío. Mi padre celestial. Es rico. Dios no está quebrado. ¿Quién más tiene un padre rico? My God. Gracias. Dios no es chiquito. Como dice el coro. Eres tú que lo pones así. Dios no es pobre. Eres tú que lo pones así. My God. Wow. Y se lo he predicado otras veces. Dios me reveló en el 2012. Hace 12 años. Me dijo Ernesto. Yo no estoy quebrado. Dios predícalo. My God. En ese tiempo Dios me rompió el esquema que tenía en mi mente. Me dijo cambia de mentalidad. Ya tú no perteneces al reino de abajo. Tú perteneces al reino de arriba. Y me dijo Dios tú estás en la tierra temporal. Tu morada no es abajo. Tu morada es de arriba. Ya tú no eres del mundo. Yo te escogí del mundo. Agarra eso. Agárralo. Por la Biblia te lo demuestro. Jesús dijo. Vosotros no soy del mundo. Y le dijo a los discípulos. Antes yo os escogí. Del mundo. Y Jesús mismo decía. Yo no soy de esta tierra. Yo vengo de arriba. Y Dios me revelaba que allá arriba no hay crisis. Allá arriba no hay problema económico. Allá arriba no hay déficit. No, 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 no. No hay que estar haciendo reforma fiscal. Uy, predícalo. My God. No hay fila. Y a mí Dios. A mí. Porque esto es por revelación. Hasta que Dios no te lo revele. Tú no lo puedes entender. Pero Dios a mí me reveló. Y me dijo Ernesto. Yo no estoy quebrado. Y me dijo. Todo lo que hay en la tierra es mío. Porque fui yo que lo hice. Y me dijo. Búscate el Salmo 24. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. Su plenitud. El mundo. Y todo lo que en él habita. Lo que él me está diciendo. Yo soy un Dios rico. Está aquí. ¿Me está entendiendo? Y Jesús dijo. Mi Padre es bueno. Y si ustedes siendo malo. Le dan lo mejor a sus hijos. Cuanto más mi Padre. Que es bueno. No le dará buenas dádivas. A lo que le pidan. Y así es. Aplauden a Dios ahora. Aplauden. Aplauden. Aleluya. Pero Dios nunca te dará riqueza. Para que ella te esclavice. Por eso algunos creyentes morirán pobre. Uy. Si aunque no digan amén. Predícalo. Si. Algunos creyentes. Dios los va a dejar pobre. ¿Por qué? Porque si le das riqueza. Se pierden. Duele. Y él prefiere que te salve pobre. A que te pierda siendo rico. Alaba. Alaba a Dios ahora. Alábalo. Sí, sí, sí. Porque si nosotros. Le vamos a dar un vehículo a nuestro hijo. Para que se mate. Porque no sabe manejar prudentemente. Porque quiere andar enderezando calle. Y doblando esquina. Y echando carrera. Uno como padre dice. No, no, no. Que se quede a pie. O usted siendo un padre. Que vea a su hijo a pie. Le dice. Le voy a comprar un motor. Pero cuando se lo compra. Es fueteado que anda. Calibrando. Es fu. Es fu. Es fu. Uy. My God. ¿Qué usted haría como padre? Ven acá. Ven acá mi hijo. Apáganme el motor. Ponlo ahí. Pero papi. Cállese. Apaga el motor. Ponlo ahí. My God. Lo apagaste. Sí. Pásame la llave. Usted no puede andar. Prefiero verte a pie. Yes, 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 yes. Que irte a enterrar. My God. Predícalo. Dios. Es un ser que piensa. Y conoce el corazón de sus hijos. Y hay algunos que son ávaros. Uy. No le bajes. Uy. Si dan ahí los rompen. Con topa ya va. Uy. Lo dijo. Son duros. No. Ese tipo de gente. Dios dice. Hasta que su corazón no cambie. No le puedo dar riqueza. Porque el mismo estableció. No podéis servir a dos señores. Oiga. El mismo estableció. No pueden servir a dos señores. Porque amarás a uno. Y aborrecerá al otro. Y dijo. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. Las riquezas no son para que yo les silba. My God. Las riquezas son para que ellas. Me silban. Yes, 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 yes. Agárralo. 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 Por eso es que hay algunos. Que las riquezas le andan huyendo. Y ellos no la alcanzan. My God. Si en lo poco fuiste fiel. Y hay otro que tenemos que. Que está despegándonos la bendición. Pero tú. En lo mucho te pondré. Porque la bendición nos persigue. Yo mismo estoy sorprendido. Como es que Dios. Me está bendiciendo. Como gente. Quiere bendecirme. Digo. Pero es que yo me veo. Me veo pobre. Me veo mal. No, no, no. Pero Dios lo pone. La gracia de Dios es tan grande en un hombre. Oye. Cuando a ti te cae la gracia de Dios. Ay Dios mío. Te lo voy a tener que decir muy en serio. Cuando a ti te cae la gracia de Dios encima. Cuando a ti te cae la gracia de Dios encima. No es que tú eres bonito. La gracia. Diga conmigo es la gracia. Es la gracia de Dios. Vamos ayúdame a predicar. Diga es la gracia. Es la gracia de Dios. Dígalo de nuevo es la gracia. Pastor y que es la gracia. Mira es mejor tener gracia que ser gracioso. Porque hay muchos que son graciosos y no tienen gracia. Predícalo. Duele. Te voy a dar un ejemplo nada más. José tenía la gracia de Dios. El que tiene la gracia de Dios no abre puertas. Dios se la abre. Oh my God. My God. El que tiene la gracia de Dios no se recomienda. Dios los recomienda. Cuando José fue delante del faraón. Oiga lo que pasó allí. José le dijo al faraón. Búsquese un hombre. Que le administre. Lo que le voy a decir. Usted necesita. Buscar a un hombre. Que le administre lo que viene. Quinte la tierra. Y ponga a un hombre como administrador. Ponga a un hombre. Como administrador. Porque vienen siete años de abundancia. Le dijo búsquese un hombre. Y faraón lo mira y dice. Es quien mejor que tú. Oh my God. Es así que Dios está haciendo. Es a ti. My God. Es a ti que te están señalando. Tú eres José. Es a ti. Ay Dios mío. Tú eres José. Que a ti que te van a señalar. Tú eres José. Eso se llama gracia. My God. Que tú no tienes que recomendarte. Él no dijo. José no dijo. Mire faraón. Póngame a mí. Que yo soy. Que yo le voy a resolver este problema. Que yo te. No. Faraón le dijo a su príncipe. Habrá alguien. Más sabio que este hombre. Sobre el cual está el espíritu de los dioses. El faraón un inconverso. Un impío. Está viendo que el hombre. Tiene algo que otro no tiene. Y dijo él hallaremos a otro. Con la sabiduría. El espíritu. Que tiene este hombre. Y los príncipes de él dijeron. No. Y el faraón le dijo. Eres tú. Oh my God. Eres tú. Como va a decir hoy. Como va a decir hoy. Que el contrato no es de otro. Es tuyo. Que el trabajo no es de otro. Es tuyo. Que el ascenso no es de otro. Agárralo ahí. Échale mano. Es tuyo. José. Wow. Uy. Shebrajama. Él ama. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. Porque esto es para que la reciba. Sí, 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 sí. Se siente. Yo puedo darte la palabra. Pero no puedo entrarte la palabra. Tú tienes que abrir tu espíritu. Una actitud. Y agarrarla. Recibe. Entonces lo que te estoy diciendo. Es que cuando Dios quiere bendecirte. Dios pone una gracia en ti. Y esa gracia te abre puerta. Y esa gracia hace que tú le caiga bien a la gente. Y empiezan a decir. Mira yo no sé. Con otro como que no me siento confiado. Pero tú me impira. Confianza. El trabajo es tuyo. My God. Yes. La contrata. Tuya. Eso se llama. Diga conmigo. Gracia. La Biblia dice. Y José halló gracia. Ante los ojos. Del faraón. Y José halló gracia. Pero esa gracia fue Dios que se la dio. Dale un aplauso a Dios. Lloro a Dios para que cuando la abundancia te visite. No te dañes. Porque hay alguno que la abundancia lo ha visitado. Y yo no le he visto ni la placa. Se mudó. Varón. Ay es que tengo mucho trabajo. Es que me ha llegado muchas contrataciones. Uy. Cuidado. Mira hermano. Yo no quiero nada que me aleje de Dios. Nada. Nada. Si voy a tener algo para que me aparte de Dios. Yo prefiero cortarlo. Quien más me dice. Yo también. Sí, 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 sí. Porque es que el enemigo es muy sagaz. Y si Dios te dio un negocio. Te dio una empresa. Y te la puso a vender. Tú tienes que saber. Discernir lo que es de Dios. Y lo que es de César. Se me van a poner serio alguno. Pero te lo voy a tener que decir. No importa. En una ocasión le pasaron una moneda a Jesús. Supuestamente para tentarlo. Esa era la intención. Para que él cayera. Le dijeron. Señor. Elícito dar tributo al César. ¿Está tú de acuerdo que se paguen los impuestos? Y Jesús lo vio por dentro hipócrita. Sí, porque hay gente que cree que Dios no ve su hipocresía. Uy, predícalo. Hay gente que hace preguntas para hacer caer al otro. Uy. Y estos religiosos. Los que querían era que Jesús cayera en ese gancho. Por eso le preguntaron. Señor. ¿Tú estás de acuerdo? En que se le dé tributo al César. ¿Estás tú de acuerdo con los impuestos? Y cuando Jesús lo vio. Vio la hipocresía por dentro. Claro. Y le dijo. ¿Tienes una moneda ahí? Sí. Prétamela. Y Jesús se le enseña. ¿De quién es esa imagen? Y le dijeron. Esa imagen es de César. Y Jesús le dijo. Ahora te quiero dar una enseñanza. Dale a César. Lo que es de César. Pero le dijo. Mírame. Porque tú te estás robando lo de Dios. Eso no fue a lo loco. Uy. Sí. ¿Tú estás de acuerdo en que se pague impuestos? Sí. Pero ahora tú que me preguntaste. Dale a Dios. Lo que es de Dios. Porque hay gente. Que nada más quiere darle a César. Sí. Ahí se fueron. Yo sabía. Se fueron. Pero Jesús enseñó. Que a Dios hay que darle lo de Dios. Y yo soy tan serio con eso. Que si tengo que decidir. Entre César y Dios. Sí. Porque a veces no da para los dos. Hay veces que te llega algo. Y tú tienes que discernir. ¿A quién se lo doy? A César y a Dios que se aguante. O a Dios y al César que se aguante. Pues mira hermano. Sí, sí. Te lo voy a decir. Si me tocara decidir en mi caso. Yo le diría a César. Aguántate que lo que tengo no da para ti. Aguántate. My God. Señor aquí está lo que es tuyo. Y César aguántate a que me llegue otra entrada. Para yo darte lo que te pertenece. Alaba la gloria de Dios. ¿Pero tú sabes lo que hacen algunos en el templo? Lo va a decir. Y ahí no hay quien diga. Predícalo. Lo va a decir. Sí, sí. Porque ellos saben. Ellos saben. Hay gente que sabe que está entre esa incrucijada. Que tienen compromiso con otras cosas. Y le dicen a Dios. Préstame de lo que te tengo que dar. Uy. Préstame para yo resolver esto. Y después yo te pago a ti. Entonces. ¿Tú sabes lo que es lo que se da ahí? Que ni le paga a Dios. Ni termina de resolver el bendito problema. Que le llegó. Todo el que le termina cogiendo a Dios. Termina también dándole. My God. Suéltalo. My God. Es más te voy a ser más sincero. Yo he aprendido que lo de Dios no se toca. Porque todo el que ha tocado lo de Dios no le ha ido bien. Yo he estudiado la Biblia. Y todo el que ha tocado lo de Dios no le va bien. Y te voy a dar un par de ejemplos para que tú veas. El primero que aparece en la Biblia es Acán. Que Jehová le dijo no toquen. No toquen. Los bienes que van a conseguir. Consagrenlo. Eso es del anatema. Está maldito. No lo toquen. Y Acán. Usted se sabe la historia. Que vio un manto mabilónico. Y un lingote de oro lo escondió. Y le fue mal. Acán terminó muerto. Con su familia. Y alguno dice no pastor. Eso fue en el antiguo testamento. Ok vámonos para el nuevo. My God. Ay, ay, ay. Veo alguno medio serio ahora. Ananía y Zafira. Yes, 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 yes. Tocaron lo de Dios también. Y Pedro le dijo. Ananía. Pero esa propiedad. Si tú no la vendías. Se te quedaba a ti. Porque eso era tuyo. El problema fue que tú hiciste un pacto. Y dijiste que había una parte ahí. Que era de Dios. Y que lo iba a traer para Dios. Para la obra de Dios. Y entonces sacaste del dinero. De la heredad que vendiste. Cogiste una parte. Que debiste de traérsela a Dios. Porque hiciste un pacto. Así hay gente. Predícalo. Y viene con la carita. Pedro. Yo traje lo que prometí. Ajá. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuánto traiste? Tanto. Dios me dice que falta tanto. Que está faltando una parte. Y le dijo. Tú no estás engañando a Pedro. Ni me estás mintiendo a mí. Tú estás mintiendo al Espíritu Santo. Cuidado. Que estaba allí. Cuando tú estabas firmando. El contrato de venta de la propiedad. My God. Así que. ¿Por qué permitiste que Satanás. Entrara a tu corazón? Pum. Murió ahí mismo. Al poco rato. Viene Zafira. Porque parece que ella no estaba por ahí con él. Cuando llega Zafira. Zafira. Tu esposo estuvo por aquí. Me dijeron que vendieron la propiedad. Sí Pedro. La vendimos. Uy. ¿Y en cuánto fue que la vendieron? En tanto. Ah pero ustedes estaban de acuerdo. Porque eso fue lo que dijo Ananía. Mira tú ves esos dos jóvenes que están entrando. Esos fueron los que enterraron a Ananía. Y te van a enterrar a ti. Pum. Dos muertes. ¿Por qué? Porque le robaron a Dios. No fue a Pedro. Yo veo gente medio seria aquí. Uy. 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 No tranquilo que usted no se va a morir. Yo. Yo voy a orar a intervenir. A interceder. Para que usted pueda arreglar eso. Quede vivo. Y usted le diga a Dios perdóname Señor. Porque te robé. My God. No relajes Señor. No relajes. Suéltalo. Voy a tener que orar así. Uy. Yo he aprendido. Que lo de Dios no se toca. Porque el que lo toca no le va bien. Déjame seguir con el mensaje. Dale un aplauso a Dios. Lo veo muy serio. Alabia a Dios. Se le fue el gozo. ¿Dónde está lo que dicen? Gloria a Dios. Gloria. Pablo dijo. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea. Mi situación. Hay personas. Que no aprenden a contentarse. Dios quiere que tú aprendas a contentarte. Que el gozo que tú tienes. No dependa de lo que te rodea. Porque te voy a decir algo. La intención del diablo. Es verte oprimido. Y oprimida. Todos los días. El propósito del enemigo. Es verte llorando. Todos los días. Deprimido. Deprimida. Y Dios no quiere verte así. Dios quiere que tú aprendas. A dar gracia. En medio de la situación. En la que te encuentras. Dale gracia. Dale gracia. Empieza a dar gracia. ¿Puede dar gracia? Ese tipo de creyentes. Son creyentes maduros. Creyentes genuinos. Que no hay nada. Ni nadie. Que lo aparte del Señor. Que su mirada. No está. En lo terrenal. Sino en lo de arriba. Son creyentes. Que le dicen al diablo. Conmigo no. Ni tampoco con mi casa. Ni mi familia. Vete a molestar. Para otro. Porque yo sé. En quien he creído. Y he aprendido. A contentarme. Cualquiera. Que sea mi situación. Dale un aplauso a Dios. Termino con esta parte. Diga conmigo. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Dígalo de nuevo. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. No importa la situación. Por la que esté pasando. Dios te dará la fuerza. Dios te va a fortalecer. No importa. Quien venga contra ti. Dios te dará la victoria. Así que tú no estás solo. En este proceso. Apréndase eso. Dios nunca va a entrar. A un hijo suyo. En un proceso. Y lo va a dejar solo. Tiene que entender. Que Cristo está contigo. Y en su momento. Te dará la victoria. Dale un aplauso a Dios. Ya Cristo venció por ti. En la cruz del Calvario. Levántate. Y establece. Lo que Dios te ha prometido. Ponte de pie. Alabando a Dios. Por favor. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda fuerte. Aleluya. Puedes dar gloria a Dios. Aleluya. Lloro a Dios. Para que la abundancia. No te dañe. Pero oro a Dios. Para que también. La escasez. No te desespere. No sé cuál proceso. Tú estás pasando. Pero Dios me dio. Este mensaje. Para decirte. Confía. Confía. Ponme en el primer lugar. Y olvídate de lo demás. Descansa en mí. Te dice Dios. Descansa. Puede dar gracia. Hoy puede ser el día. De tu milagro. Empieza a dar gloria. A Dios por ello. Si viniste enfermo. Este es el momento. De pasar al altar. Ven. Quiero orar por ti. Quiero unirme a tu fe. Yo sé que alguien Dios quiere sanar hoy. Sanidad. El sanador está aquí. El sanador está aquí. Te damos la bienvenida. A este lugar Señor. Sanador. Bienvenido. A este lugar. Bienvenido. 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 Sanador. Adórelo. Declárelo. Eclárelo. Shadá. Y adoná. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. El oín. El oín. El oín. El oín. El oín. Yahweh. Adoná. Te adoramos Dios. Te adoramos. Te adoramos. El oín. El oín. El oín. Adoná. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Levante sus manos. Levante sus manos. Díganle. Te adoramos. Te adoramos. El oín. Elohim Yahweh Yahweh Te adoramos rey Te adoramos Dígalo Te adoramos Elohim Elohim Yahweh Dígale Te adoramos rey Te adoramos Levante sus manos Dígale te adoramos Te adoramos Te adoramos Elohim Elohim Dios Poderoso Dios Eterno Lo unimos a ti Señor para adorarte Te adoramos 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 Elohim Ahora mismo Dios está operando esa persona Veo por el Espíritu dos riñones nuevos Recibe ese milagro ahora Recibelo La unción La unción que hay aquí es tan fuerte que se va a meter en la casa Allí en la casa Allí en la casa hay personas que están siendo sanada El poder de Dios El poder de Dios está entrando a las casas Porque Dios no solo se está moviendo aquí adentro Sino que me revela que se está moviendo allá Hay un vientre que está siendo sanado Hay una infección Una mujer que vino con fuerte dolor en el vientre Dios me está revelando que esa mujer está siendo sanada Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Dios la está sanando Dios la está sanando Dios la está sanando Dios la está sanando Y hay un dolor en la espalda muy fuerte Que también Dios me dice que lo está sanando Recibe sanidad en tu espalda ahora El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu de Dios está tocando una espalda Recibe Recibe ahora Ahora Fuego 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 Míreme señora, míreme, abra los ojos, con que usted vino hoy, presión alta, usted cree que Dios la puede normalizar ahora, levante alta las manos, usted se va y sana de aquí, que siente, lo siento que me ha sanado, eres libre, Dios destapa tus válvulas hoy, Dios normaliza el colesterol, santo, hay una válvula que Dios está destapando, tus penas están siendo limpias ahora, vas a hacer lo que no podías hacer, ahora, 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 sana, ahora, corazón te normaliza, Dios mío hay un fuego sobre esta mujer, si tú no podías hacer algo, empieza a hacerlo desde ahora, que está sana, quien vino con cáncer aquí, quien vino con cáncer, comienzo de cáncer, usted donde tiene el cáncer alojado, usted cree en los milagros, usted creyente, que tiempo tú tienes con ese cáncer, y en la semana pasada, la doctora me dijo que lo tenía muy avanzado, y yo digo que yo no le creo al diablo, que eso no es mío, porque Dios me dio una bendición muy grande, que yo le pedí al Señor dos peticiones el año pasado, y la petición que le pedí al Señor era que yo quería conocer uno de mis nietos, por lo menos, que Dios me diera la oportunidad de ver mi nieto, y me nació una nieta en el mes, justamente mañana tiene un mes mi nieta, y la otra petición que le tenía el Señor, el hijo mío, el segundo, nunca encontraba trabajo en ninguna parte, le dije Señor, suplele un empleo a mi hijo, que ese es tu hijo Señor, y Dios le suplió el empleo al hijo mío también, entonces yo digo que ese diagnóstico no es para mí, porque... venga, toma, yo me uno a tu fe, por tu fe se seca ese cáncer, cuánto creen que Dios los seca, como ha secado otro, te desarraigas, cáncer de seno, cáncer de mama, te seca, hay un fuego que se te va a pegar ahí, hay un fuego, hay una quimio espiritual que te dé el espíritu hoy, suéltala, 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 ahí está, ahora, 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 levanta la mano, que hay un milagro sobre ti, santo, te suelta la enfermedad, te suelta la enfermedad, hoy Dios rompe ese yugo, conforme a tu fe, Dios te dice, te sano hoy, conforme a tu fe, eres sana, ahora, fuego de Dios, el fuego, el fuego del Señor, ahora, 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 tócale el vientre, tócale el vientre, tócale el vientre, hay algo que Dios va a hacer en ese vientre ahora, veo a Dios que está cortando algo en el vientre, hay algo que Dios está llevando del vientre de esa mujer, ¿quién vino con ella? ¿quién vino con ella? hay algo, Dios me dice que está cortando algo en el vientre, yo no sé con qué fue que vino, no me dijo el problema, pero Dios me dice que está haciendo una operación en el vientre, ahí está el ángel, sobre todo el nombre, alguien adore a Dios por ella, Dios la está operando, Dios la está operando, el que tiene el nombre, sobre todo el nombre, está aquí, en este lugar, tú pasaste por ella fue, un ataque, un ataque de que le dio, una trombosis, me uno a la fe de tu hija, Señor allá donde está su madre, tócale a ella y yo toco tu sielva, me uno a su fe y declaro que la trombosis se va ahora, todos nervios encogidos, todo lo que se murió, se sana ahora, se restaura ahora, trombosis sal de ella, espíritu de muerte, suéltala, oro por su madre allí en aquella clínica, oro por ella en el nombre de Jesús, enviamos la palabra y por tu chaga declaramos sanidad, declaramos sanidad, que tú tienes, que tienes, ponte la mano en el vientre, en el nombre de Jesús, la iglesia tiende la mano para acá, vientre inflamado, suelta su vientre, ahora inflamación suéltala, 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 ahora, 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 tócala, tócala, tócala en el vientre, ahora, ahora, úlcera, sea cual sea el problema, suelta su vientre, suéltala, te damos una orden, suéltala, sobre todo lo que está aquí, pero como un ti nervioso y que es eso, usted no tiene que estar nerviosa, toma, ponte la dos manos en el cuello, opresión, suelta su cuello, nervios suelten su cuello, ahora, 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 suéltala, 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 suélta la opresión, suéltala, suélta la opresión, Sarah, Baca, TANAM, dije que la suelte, ahora, dije que la dejes libre, todo peso, todo peso en tu cuello, te suelta, Sarah, Baca, TANAM, Dios mío, hay un fuego sobre ella, hay un fuego sobre ti, ahora, fuego que sana, fuego que libera, Fuego que limpia Ahora, 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 ahora Dije que lo que te atormenta Te deja libre ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? Háblame, ¿qué tienes? Santo, la unción de Dios está sobre ti Eres sana Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala La iglesia orando, suéltala O presión, suéltala Espíritu del diablo, suéltala Suéltala, suéltala La suelta Que la suelte, te digo Suéltala, eres libre Dios te trajo a liberarte Te va libre, te va libre Te va libre Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, fuego Fuego Y todo lo que no Te quema, te quema Te quema Era, papá, pasará Va a cantar a más Era, papá, pasará Va a cantar a más Lo he hecho fuera Levanten la mano Agárrense todo de la mano Porque son muchos Fase una oración general Gracias Padre Reprendo toda enfermedad Toda obra del diablo se rompe Ahora mismo Ahora mismo Espíritu del diablo suéltalo Suéltalo Suelta estos cuerpos Te ato en el nombre de Jesús Te ato en el nombre de Jesús Te ato en el nombre de Jesús Hoy tus nervios se normalizan Espíritu del diablo Todo ti nervioso Suelta los nervios Suelta los nervios Suelta los nervios Suéltala Ahora Declaro liberación sobre ti Ahora Ahora Atento con ella Ahora Ahora Suéltala 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 Enfermedad Suéltala Todo lo que yo De la vaca Tanamama De la vaca Saramaya Anamama Lo dejo fuera Eres libre Eres libre Declaro que eres libre Saramaya Ni la vaca Míreme Dame un segundo Barro Con que usted vino aquí No, no Con que vino Con que vino Si pero escúcheme No, no Ya yo sé lo que usted dijo Pero con que vino Con que viniste Cuál es tu problema Pero especifíqueme Usted vino con algún dolor Alguna molestia Eso es lo que tiene que decir Aleluya Pero que tengo muchos problemas Que tengo mucha enfermedad Si pero especifíqueme Dime Para golpieza aire Porque tal vez yo estoy orando Por los ojos Y le duele la espalda Y hay cosas que Dios No me las revela ¿Entendió? Habla ¿Usted cree que Dios Le puede sanar esa espalda ahora? ¿Seguro? ¿Cuánto extiende la mano para acá? Tócale la espalda En el nombre de Jesús Espalda suelta su cuerpo Dolor de espalda suéltala Dolor de espalda suéltala Ahora Ahora Suéltala 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 Tiroide, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta su garganta Espíritu del diablo, suéltala Ahora, eres libre, eres libre Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? Estamos terminando hermano No se distraiga, la iglesia tiene que estar orando Espíritu de espilesia Toda espilesia que ataque a este hombre Le cierro la puerta Todo lo que abrió puerta Para que ataques Espilético le den Le cierro la puerta Ahora, ahora, ahora Espíritu de espilesia Te llamo por tu nombre No vuelva más a él Que el nombre de Jesús de Nazaret Gracias papá, gracias, gracias Levante la mano y de gracia Empiece a dar gracias De gracia Gracias padre Gracias por este milagro ¿Con qué fue que usted vino aquí? Yo vine por un momento No puede dormir bien ¿Usted es creyente ya? ¿De qué iglesia usted? Extiendan la mano para acá Todo espíritu Que atormenta el sueño de este hombre Te atamos al infierno Te ligamos al infierno Te declaro inoperante En el nombre de Jesús Declaro que ángeles Acamparán a su alrededor Y esa opresión En su sueño No volverá más Gracias por sanarlo Todo el que vino enfermo Levante la mano Y empiece a dar gracias a Dios Empiece a dar gracias Haga esta oración conmigo Dame un segundito varón Haga esta oración conmigo Vengan Todo el que vino enfermo Levante la mano Y pase aquí Y dígale gracias padre Por mi milagro Vamos empieza a dar gracias Diga gracias Señor Porque hoy recibo mi milagro Vamos diga Hoy recibo Mi milagro Diga por tus chagas Yo fui sanado En la cruz del Calvario Y en esa palabra Recibo mi sanidad Declare desde hoy Desde hoy Me declaro sano Me declaro libre Porque Cristo Jesús Ya pagó el precio Diga voy a hacer Lo que no podía hacer Lo que no podía hacer Porque hecho está Ahora míreme Si usted no podía apretarse En una área Apriétese Apriétese Si no podía hacer algo Hágalo ahora Doblese Quiero que lo haga Y si Dios acaba de sanarte Quiero que me levante la mano Usted sintió su sanidad Quien más Apruebe Usted Usted Quien más sintió Que Dios le sanó Ahora Haga lo que no podía hacer Hágalo 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 que tú no podías hacer Lo que no podías hacer Ven acá Que tú tienes la piel ¿Por qué tienes esa llaga? Yo tengo un caliente Que me sube en el cuerpo Desde febrero Estoy par Cuando el caliente me sube Me lesiona todo Te salen llagas Tú eres creyente Amén Soy cristiana Gloria a Dios Tú crees que Dios Te puede quitarse caliente Para que desaparezcan Esas llagas Totalmente Cuando Dios te sane Que se sequen las llagas Tú puedes venir aquí A testificar Amén Amén Con mucho gusto Levanta la mano Porque siento que Dios Te va a sanar Milagro de camino Tócale el vientre Todo trabajo Para ir Toda brujería Espíritu del diablo De los infiernos La vas a dejar libre Por el poder de Jesucristo Ahora Te doy una orden Suéltala Suelta su piel Suelta su sangre Suéltala Ahí está Fuego de Dios Ahora Vas a sentir un fuego Pero es el fuego del Espíritu Que va a quemar Eso que te dieron Santo Dios Va a sacar Eso que te dieron Ay Dios mío Lo que Dios me está revelando Fue un trabajo Que te hicieron Muchacha Yo no sé Que familiar tuyo Te dio eso Pero Dios me dice Que lo anula Ahora ¿Dónde están los que Alaban a Dios Por ella? Dios mío Siga alabando a Dios La que fueron sanada Suba aquí Venga Suba aquí La que sintieron Que fueron sanada Y sanado Suba aquí Déjala que siga Alabando a Dios Oh gloria a Dios Por todo el que oré Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer Hermana Dígale a ellos Con que usted vino Y que acaba de pasar Con usted Dígan Yo vine Tenía un dolor Muy fuerte En el abdomen Aquí Y me dolía muchísimo Tengo ya hoy tres días Con ese dolor Tres días Sí Después que el parto Me oló Gracias a Dios Me siento sana Y si te apretaba Te dolía Me dolía Apriétate ahora Mira Mira eso No hay dolor Tres días Tú tenías con ese dolor Y cuando llegaste Lo tenías Dale un aplauso A Dios por ella Gracias amada Gracias Dios te bendiga ¿Quién más? Venga acá ¿Con qué tú viniste Sielba? ¿Cuál era? ¿Qué tú no podías hacer? Yo tengo la presión Elevada Viniste con la presión Elevada Elevada Y me Cuando la tenía Muy elevada Me dolía Y después que oraron Por mí No lo siento La molestia Que tenía aquí Cuando llegaste Con la presión elevada Te dolía Esa área del pecho Esa parte de aquí Sí La parte izquierda Del corazón Te dolía Y después de la oración El dolor se te fue Se me fue Me siento como liberada Gloria a Dios Dale un aplauso A Dios por ella Chequeate Que esa presión Está normal Chequeate otra vez Para que tú veas Lo que Dios Acaba de hacer Dale un aplauso A Dios por ella Aplaude a Dios fuerte Por ella Venga acá hermano Dígale ahí Pastor Usted me está operando Desde el domingo Dígalo por aquí El Señor Me está operando Desde el domingo Yo estaba limpiando En mi casa Sí Y estaba oyendo Su culto Y cuando Usted terminó De predicar Usted dijo Hay una mujer En las redes Que está recibiendo Sanidad En la batalla Y yo soy operada De la veiga Usted fue operada Dígalo Fui operada De la veiga Hace siete años Cuando usted cayó Donde yo dije Que Dios te estaba operando Sí sentí como que Algo se me mandó Para arriba Porque hace mucho Que yo estoy diciendo Que mi veiga El Señor Es que me la va a operar Nuevamente Te operó Me operó Yo no la conozco a usted No Usted me dijo Que estaba sufriendo de eso Dios me dijo Que estaba arreglando Algo en tu vientre Sí desde lo mismo Que te estaba operando El estómago Amén Usted tenía problemas En la veiga En la veiga Siempre sentía Que me estaba haciendo pipí Cuando iba a hacer pipí Era una gotica Nada más Digo pero y que pipí Que me estoy haciendo Si no tengo pipí Prepárese Que usted va a hacer pipí Normal ahora Amén Sí, sí, sí En el nombre de Jesús Había algún dolor Cuando usted vino Había algún dolor Yo no dormí en la semana En la semana Yo no dormía Aquí se congrega Una amiga mía Sí Y yo estaba viendo Muchas reflexiones De la suya Y yo dije Yo quiero ir para esa iglesia Entonces cuando vi En la transmisión A la amiga mía Que se llama Carola Pueyo Sí, Carola Y después de mi hermana Nosotros somos nativas Del kilómetro 28 Pero yo vivo En villas agrícolas Y ella me dijo No, yo la contacté Le dije Carola Yo quiero ir para ver Tu pastor Porque a través de él Yo sé que el Señor Me va a operar Pero mire Señor Yo quiero ser atrevida Ya está hecho Yo quiero ser atrevida Mi nombre es Noemí de los Santos Y tengo una nieta Que tiene una dermatitis crónica Y yo quiero que usted Ore por ella Yo quería traerla Pero yo vivo Para allá Para Villagrícola Está bien Vamos a hacer esa oración Antes de yo irme Venga acá hermana Venga acá Después que lloré ¿Qué sintió? ¿Qué sentiste? Dígaselo a ellos Antes de usted orar por mí Yo tenía un fuerte dolor De estómago Y de aquí Yo no aguantaba el dolor Aquí en la garganta Incluso a mí me mandaron A hacer un estudio Que con Dios mediante Tengo que ir el jueves Sí Entonces Porque según la autora Dice que Esa situación Que tenía en el seno O el nombre de Jesús Que ya no está Posiblemente Lo tenía en la cabeza Pero yo hoy Me la pasé Con mucha molestia En el nombre de Jesús Estoy sana Se le fue el problema De la garganta Que trajo Y el estómago Esa es una señal De que Dejó de dolerme Solamente que tengo Una pequeña bola Si tú te apretabas Te dolía esa área Y si te aprieta Ahora que pasa No, no me duele No te duele No me duele Esa bolita va a bajar Antes de tu amanecer Esa bolita va a bajar también En el nombre de Jesús Dale aplauso a Dios por ella Dale aplauso a Dios por ella ¿Dónde están los que dan Gracias a Dios? Antes de irnos Una oración más Nos ponemos de pie Ya para orar La oración que quiero hacer Es por alguien Que me diga Pastor yo quiero a Jesús Quiero orar por salvación Levántame tu mano Para orar por salvación Alguien que me diga Pastor yo quiero a Cristo Hoy Jesús te quiere salvar Habrá alguna vida Que me diga Pastor Levántame la mano Quiero orar por ti Vamos a darle un aplauso A Dios por ella Y ese joven Tú eres creyente Ya eres creyente Eres creyente Venga Venga Quien más quiera a Cristo Con ella Quien más Quien más quiera a Jesús Amén Amén Cuánto dan aplauso A Dios por esta señora Esta señora valiente Guau Dios mío Gracias Esa tristeza Esa opresión Va a ser hasta hoy Oite Hasta hoy Esa opresión Esa tristeza No es tuya No es tuya No es tuya No es tuya Dije que no es tuya Dije que no es tuya Dije que no es tuya Te vas libre Te vas libre Dios mío Ven acá Déjame hacer la oración De fe por ti Venga doña Venga Acérquese Acérquese La iglesia orando Repite esta oración Conmigo Repita Diga Señor Jesús En esta hora Públicamente Te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Incribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Ayúdame a servirte Dígale Ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tu vengas O hasta que yo muera Shara Bacatana Gracias Dele gracia a Dios Te vas a ir sana de aquí Ese peso que tu traiste Esa carga Te va sin ella Dale un aplauso A Dios por ella Bendigo la iglesia Levante la mano Bendigo su vida Padre bendigo tu pueblo Bendigo tu iglesia Gracias por este tiempo Padre gracias Por los milagros Padre gracias Por las sanidades Gracias por las liberaciones Gracias por tu palabra Que nos distes Declaro este pueblo Bendecido Prosperado Y en victoria En el nombre de Jesús Abrace a alguien Bendígalo Bendígalo Dios te bendiga Aleluya Abrace a alguien Abráceme a alguien Salude a alguien Por favor Acuérdense Acuérdense los hombres El sábado Los hombres Acuérdense el sábado Vamos a estar aquí Que nos diste ve día